Hola Mariana, muchas gracias por invitarme. Soy Tania Rodríguez, mexicana, también viviendo aquí en Finlandia. Hace mucho tiempo, ¿no? Hace ya cerca de 11 años. Tania Rodríguez recuerda que su primer año en Finlandia fue muy complicado. Ella investiga cómo a través del diseño se puede apoyar el aprendizaje de idiomas. Tania también es empresaria y activista. Tiene una empresa pionera en soluciones sustentables para promover huertas urbanas en las ciudades, especialmente en los edificios. Aparte, asesora a emprendedoras hispanoparlantes en un programa con la Embajada de México. Recuerda que como latina, el esfuerzo que hacía por aprender palabras nuevas era muy estresante, porque no se parecían en nada a lo que había conocido antes. Entonces, la curva de aprendizaje se le hacía muy empinada. No podía relacionarlas con nada de su niñez, ni de las películas que había visto en su vida, ni de la música que escuchaba. El componente emocional de tratar de entender o interpretar los códigos de una cultura diferente a la nuestra suponen un esfuerzo extra. Y Tania se puso a investigar el tema y ofrecer soluciones de diseño. La verdad, es difícil encontrar espacios para este tipo de charlas, más profundas y concentrándose solo en una persona y lo que le apasiona. El formato de entrevista me permite ir de los detalles a una visión general y me encanta. No me canso de preguntar y me alucina escuchar. Y ahora tengo un pretexto. Mostrar un poco del diseño de la comunidad de diseñadores inmigrantes viviendo fuera de su lugar de origen. Espero que a ustedes también les parezca interesante y me acompañen en este podcast. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. ¿Cómo te catalogarías como diseñadora? ¿Qué tipo de diseño haces, Tania? Wow, la pregunta del siglo, porque yo viví en, bueno, vivo todavía, la fase del diseño, yo creo que en una transición. Cuando estudié la carrera allá por los noventas en México, en realidad, mi carrera nunca se llamó diseño gráfico, que es como siempre me presenté, diseñadora gráfica. Y fue diseño de la comunicación visual. Y cuando vine a hacer la maestría, aquí se llamaba diseño gráfico, como tal, grafina en subunitalia, en finlandés. Y luego, cuando Alto se convirtió y se fusionó en algunos de los departamentos y nosotros nos hicimos parte del departamento de media, entonces cambiamos de nuevo a diseño de la comunicación visual. Y creo que mucho de esto tuvo que ver por el cambio que tuvo el diseño gráfico con aquello de las plataformas do-it-yourself y demás, y este diseño digital que le dieron la posibilidad a todos de hacer un poco más de diseño por sus propias manos, ¿no? Y yo, como diseñadora gráfica, hice un poco de diseño editorial y ahora, en realidad, hago un poco de diseño para materiales educativos o diseñar procesos educativos. Pero como gráfica, hay pocos proyectos que me dejen hacer eso ya. ¿Y cómo es diseñar procesos educativos? ¿Qué diseñas concretamente? Pues, mira, concretamente es bastante revuelto, la verdad. Es bastante ecléctico. No puedo decirte concretamente qué hago porque es desde productos visuales, ¿sí? Y también aplicar algunos métodos dentro del salón de clases, dentro del salón de clases para las segundas lenguas, porque en realidad lo que yo me he estado especializando es en el aprendizaje de las segundas lenguas en la fase adulta. Y es más que nada porque yo lo necesitaba, ¿no? Entonces, ¿te especializas en el aprendizaje de segundas lenguas como el finlandés, por ejemplo? Sí, por ejemplo, como el finlandés. ¿Y qué tipo de pilotos o de ejemplos nos puedes contar? Ok. Pues, hemos hecho varios workshops, por ejemplo. No hay nada como efectivamente aplicar un método en vivo y en directo con gente que está aprendiendo. Cada caso es diferente, ¿no? En realidad el proceso de aprendizaje de cómo, cuándo y qué es lo que se aprende es todavía bastante desconocido, ¿no? Cada persona aprende diferente y tiene que ver también con unas cuestiones contextuales como emocionales y demás. Entonces, llevar ciertas metodologías de diseño, que es en realidad lo que hago, al salón de clases es la parte más práctica que hago y lo más concreto que te puedo contar, ¿no? El tipo de talleres que damos, por ejemplo, en familia o en familia group, familia club se llama, que está en el centro de Helsinki. Es uno de las, yo supongo que de los mejores ejemplos que puedo dar porque tenemos estudiantes también en alto, pero ahí es como una población mucho más homogénea. Entonces, el tipo de, de, de metodologías aplicadas son un poco diferentes, ¿no? Y son mucho más adaptables en familia group, que es un grupo muy, muy heterogéneo. Pero, ¿qué quiere decir aplicar metodologías de diseño a los talleres de aprendizaje? Exactamente, ¿en qué consiste una intervención de ustedes? Ok. Por ejemplo, en un setting de, de clases de finlandés de lo más tradicional, pues está el profesor y el estudiante es normalmente bastante pasivo y se, se pretende que sea activo afuera del salón de clases, ¿no? Recibe toda la teoría y hace como repeticiones y demás y aplica todo lo aprendido normalmente afuera del salón de clases. Entonces, esa es como la visión más tradicional. Una intervención de diseño dentro del, del salón de clases involucra un poco de teatro, por ejemplo, involucra metodologías visuales como hacer collages mentales o mapas cognitivos o este tipo de cosas para aumentar el, el, el vocabulario sobre todo. Para hacer exploraciones del paisaje, este, lingüístico finlandés, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, a través de esas visualizaciones o esos, el drama, como esas interpretaciones dramatúrgicas, la gente aprende el idioma. Se acerca. Por ejemplo, yo no puedo, todavía no podemos asegurar que la gente aprende más, recuerdo un poco más de cosas. Como es un aprendizaje multimodal, hay muchas más maneras como de aprender, ¿no? Si eres más sensorial, si eres más experiencial, si eres, este, visual, auditivo, ese tipo de cosas, pues también todas, este, convergen ahí. Lo más importante, desde mi punto de vista, es que nos enfrentamos a una cuestión emocional con la que podemos lidiar también dentro del salón de clases. Entonces, por ejemplo, cuando traemos a los actores que son hablantes del finlandés, son finlandeses, ¿no? Y ustedes traen a finlandeses a la clase. A la clase, exactamente. Y son actores. Ok. Entonces, eso es muy divertido. Trabajan con actores. Exacto. Trabajamos con actores. Como si fuera con estos actores que hacen improvisación, supongo. Hacemos improvisaciones. A eso me refiero. Cuando traemos teatro a los salones de clases, porque tengo ciertos escenarios ya diseñados, ¿no? En donde la gente puede especular más o menos lo que puede pasar con la interacción. Puede anticipar, pero no predecir, ¿no? Lo que va a pasar. Y los actores tienen como ciertas instrucciones en las que no tienen que facilitarles demasiado la lengua. No deben simplificar, ¿no? Sino que debe ser lo más veraz, una interacción de lo más real, lo más real posible. Claro. O sea, no buscan ser cómicos o hacer una opereta como... No. Todos terminamos riendo, por supuesto, porque nos reímos de nuestros propios errores y porque también hay una situación ahí de ansiedad que tenemos que manejar, ¿no? Pero es justo el momento en el que los quiero, los que buscamos para que enfrenten ese tipo de emociones y salgan de los talleres con estrategias personales para poder lidiar con eso. Ok. Justamente es parte de tu investigación esto de entender cómo la inteligencia emocional apoya el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los límites que tenemos y cómo podemos vencer esos límites emocionales que no nos permiten a veces... Aprender. Sí. Aprender más rápidamente. Bueno, conforme avanzan los estudios, y yo creo que no hay como leyes específicas con respecto a esto, yo creo que aceptar el hecho de que tú nunca vas a ser un hablante como los nativos, ¿no? Creo que es una de las cosas que facilitan mucho el poder aprender con menos presión. Saber que por más... ¿Cuál es la traducción de proficient? ¿El profesional? No, porque cuanto mejor hables o cuanto mejor nivel manejes, ¿no? En tu conversación o cuanto mejor puedas leer y comprender o escribir el finlandés. No quiero decir que lo hagas como un finlandés que nació aquí, que se educó aquí, ¿no? Pero aprender a vivir con eso yo creo que es una de las cuestiones de ambigüedad que emocionalmente tenemos que aprender a enfrentar y a tolerar. A tolerar y abrazar el error. Exacto. Abrazar el error también. Nos estabas contando que una de las intervenciones que hacen es que hacen representaciones dramáticas con actores finlandeses. Y después esas representaciones, ¿las graban o cómo puede la gente aprender después? Ajá. Parte del proceso del taller es que todo se tiene que registrar de alguna manera en video y en audio. Y después de esto hacemos una especie como de debrief o conclusiones, ¿no? De discusión en donde los participantes tienen que verbalizar cuáles fueron los sentimientos y qué es exactamente el tope o aquel obstáculo que tienen que sobreponerse, ¿no? Exactamente cómo es que se sienten y dónde sienten que es donde necesitarían ayuda. Y normalmente se van del taller con una lista porque lo que ayudamos ahí es que verbalicen exactamente lo que está pasando en su cabeza a nivel también emocional. Y cuáles podrían ser las estrategias para poder, ¿cómo se llama? Saltar el obstáculo. O sea, es como una especie de terapia para apoyar el aprendizaje de idiomas. Sí, también un poco como hacerlos un poco más partícipes de cuáles son y que estén más atentos a cuáles son el tipo de estrategias metacognitivas que pueden utilizar para poder sobrellevar mejor el proceso, ¿no? ¿Y cuáles serían estrategias metacognitivas? Por ejemplo, el poder encontrar ciertos tipos de patrones, ¿no? De decir, ok, esto ha pasado en otras circunstancias cuando van, por ejemplo, a comprar algo a la tienda, ¿no? Esto ya ha pasado varias veces y aunque cambie el producto o aunque cambie la persona, la interacción tiene como ciertas partes que son identificables, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes preparar para cada una de estas partes? Por ejemplo, a nivel de vocabulario, ¿no? Si me van a decir, ¿le gustaría algo más o en qué lo puedo ayudar o cuánto es lo que tiene que pagar, de qué manera quiere pagar? Todo este tipo de cosas que significa que el escenario como tal que les presento, que es la dramatización por la cual pasan, les ayuda como a predecir cuál es el tipo de vocabulario que puede ser usado, que podrían decirme y que yo debería estar de alguna manera preparado. Bueno, y de alguna manera la idea es que uno pueda pasar más allá de las trabas y llegar a un momento fluido. Exacto. ¿Cómo llegamos a ese momento fluido? Ustedes hablan del flow en su investigación. Exacto. Parte de la intención de aplicar métodos de diseño dentro del salón de clases es que, uno, puede potencializar la ansiedad, por ejemplo, como en estas dramatizaciones, y después hablarlas y efectivamente llega un momento en el que quizá ahí el flow se manifieste de manera diferente, en donde hay una especie como de release, ¿no? Dejar ir, ok, ya entendí y lo pude superar y lo verbalicé y ahora tengo como ciertos lineamientos o parámetros con los cuales me puedo guiar para la próxima interacción, para poder enfrentar otro tipo de interacciones. Y en el otro que hacemos como diagramas visuales en donde en realidad lo que hacemos son como, yo le llamo conceptscapes, que son pequeños panoramas, como panorámicas de conceptos, de palabras que juntos, aglutinados, forman un concepto, por ejemplo, ¿no? En donde quizá la mejor manera de explicarlo es que lo que hacen son mapas mentales. Claro, eso yo sé que, por ejemplo, mi hijo en el colegio usan un montón de mapas mentales y su mapa mental sobre el mar báltico, o sea, esos métodos visuales se están adquiriendo paulatinamente en la educación en Finlandia. Creo que en el salón de clases estamos un poco retrasados en eso, entre otras cosas porque depende mucho de la población a la que se le está enseñando, ¿no? Por ejemplo, si son grupos de extranjeros que vienen de lugares en donde la educación no es occidentalizada como tú y yo la conocemos, ¿no? Que es muy diferente y no están acostumbrados al salón de clases o no están acostumbrados a la instrucción como nosotros la tenemos. Este tipo de métodos les ayudan a enfocarse de otra manera, ¿no? Les da un poco de, ¿qué es leverage? Como manera de equilibrar. Exacto, les da un poco de, pues sí, de equilibrio en el tipo de aprendizaje que pueden tener. Este tipo de métodos visuales, por ejemplo, ayudan mucho a la gente con escolaridad baja, por ejemplo, ¿no? Porque puedes dibujar, no necesariamente tienes que escribir, ¿no? Y volvamos un poquito a lo que hablabas de las condiciones emocionales del que aprende. ¿Cómo, qué otro tipo de trabas uno puede tener o cómo son las, cómo influencia las condiciones emocionales el aprendizaje de idiomas? El aprendizaje de idiomas y de cualquier otra cosa se ve ofuscado si estás, por ejemplo, deprimido o sufriendo de ansiedad o estás disconforme con algo, inconforme con algo. Tienes que, la mejor manera de aprender es cuando estás en un estado positivo, cuando estás tranquilo, satisfecho. Y cuando sientes que tienes algún tipo, cuando tienes un, otra vez que es challenge, un desafío, es el problema de nada más escribir en inglés, que luego se te olvida cómo se traducen estas cosas en español. Bueno, es parte de lo que estamos haciendo en la radio, es aprendiendo a hablar de nuestro trabajo. Y ves, no hice mi tarea, debí haber traído todos estos términos en español también. Pero efectivamente, tienes este tipo de obstáculos y tienes este tipo de cosas a las que te tienes que crecer al reto, ¿no? Tienes el reto y sabes cuál es y es como toda la intención. Claro, entonces de alguna manera podemos decir que los inmigrantes más vulnerables, los refugiados, los que buscan asilo, de alguna manera tienen más dificultad de aprender idioma. Sí, se les considera... No sé, ¿no? Por el tipo de pasado o de cuestiones que los trajeron aquí. Y también consideramos que este tipo de métodos les ayudan mucho para entrar en esta zona, lo que hablábamos del flow. El flow es un estado como óptimo, no nada más emocional, pero también de nivel de aprendizaje, en donde tienes un reto, sientes un reto, pero con el que te crees capaz de lidiar. Y de resolverlo. Entonces, el poder hacerlo, por ejemplo, de manera visual no nada más les ayuda a ellos entrar en este estado de flow, sino que fluyen, efectivamente empiezan a fluir. Y desde su punto de vista y con sus propios intereses empiezan a investigar el lenguaje. Es decir, adquirir palabras, ¿no? Porque creo que uno de los pasos más difíciles para los que aprendemos finlandés es el primer año que te tienes que aprender un montón de palabras, ¿no? Que muchas veces son difíciles de recordar porque no se parecen a nada que conoces, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje es como muy empinada. Sí, aparte yo creo que todo esto, o sea, como todo el componente emocional del que vos hablás también está cargado por el componente intelectual de tratar de interpretar los códigos del otro. Exacto. Porque tenemos otros códigos en cómo miramos, cómo tocamos cuando hablamos. No sé, por ejemplo, si yo hablo con un latino, muy probablemente lo toque mientras estoy hablando, mientras tanto la toco. Y sabes que no lo va a tomar a mal, claro. No voy a saltar. Sí. Claro. Entonces, también me parece que eso carga y hace más estresante la situación cuando sabes que te tienes que comportar de una manera diferente porque también es parte del aprender, que no solamente estás aprendiendo el idioma, sino los códigos culturales. Claro. Y, por ejemplo, parte de lo que también estamos viendo dentro de esta investigación es que el tipo de metodología de diseño ayuda también a descubrir otro tipo de estrategias metacognitivas que no están documentadas. Por ejemplo, los estudiantes le llaman como mis trucos para aprender, ¿no? Y lo pongo entrecomillado porque es divertido ver cuando se abren y dicen, yo aprendo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy específico que dice que él ensaya partes o escenas completas de la película The Matrix porque se sabe los diálogos perfectos en inglés. Entonces, pone los subtítulos en el idioma en el que está aprendiendo y entonces trata de impostar la voz y trata de hacer el body language, pero en el idioma, en el target, en el idioma que quiere aprender. Entonces, me parece como muy simpático porque trata de hacer como la misma interacción una y otra vez, pero en distintas lenguas. Y dice que también ha hecho películas que son clásicas del lugar, ¿no? Por ejemplo, de Finlandia, de Kaurismaki. Le dije, bueno, pues no sé qué tanto actuación debería haber ahí. ¡Qué tanto diálogo! Pero lo ha hecho, ¿no? Entonces trata de imitar todo, desde el lenguaje corporal, el tono de voz, este, el, por ejemplo, para eso. Entonces, a él le ayuda mucho para poder pronunciar, ¿no? Porque su lengua materna no le ayuda a pronunciar bien de cualquier manera. Entonces, esto le ayuda mucho como a observar, ¿no? Y a ser como muy específico. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la investigación, eso involucra como muchas estrategias metacognitivas diferentes que no están necesariamente documentadas, pero que todas juntas podrían ayudarlo a él a aprender eso y muchas otras cosas más, ¿no? Claro, entonces, sabemos que el aprendizaje es una cosa muy personal, ¿no? Y que obviamente todos los que estamos aprendiendo finlandés, que somos todos nosotros, de alguna manera tenemos nuestras estrategias. Pero hay algunas estrategias que vos nos des como consejo por haber investigado, no necesariamente por tu... Bueno, a nivel de como estrategias metacognitivas que todos poseemos, simplemente por haber pasado por la escuela, si está la síntesis, reconocer patrones, ¿no? Como las cosas que se van repitiendo, etcétera, y dónde van cambiando, cuáles son las excepciones. Desde mi punto de vista, la mejor manera de aprender un lenguaje es leyendo, leyendo cosas que te interesan. Sí. A mí, por ejemplo, una cosa que me ha servido mucho es yo escucho muchos libros en audio. Ok. Y como están grabados por actores profesionales, me gusta mucho como... o sea, me es un placer escucharlos. Porque no es el finlandés que uno escucha en la calle o no es el finlandés que habla mi hija adolescente. Son como, en general, es un finlandés como... Mucho más pulido. Claro, más pulido y de un actor que sabe abrir la boca cuando la... Tiene que abrir la boca. Y hay emoción, ¿no? Entonces reconoces hasta la emoción. Yo creo que todo eso es súper importante. No, por supuesto, debe ser increíble. Yo no he hecho eso todavía, pero leo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y me leo, tengo varios hobbies, entonces aprendí a coser solita y casi todos en finlandés. Entonces, así ha sido. Bueno, fui a la escuela de cocina, ¿no? Fue en inglés, pero muchas cosas las trabajé en finlandés. Entonces, también fue como parte del aprendizaje. Me interesaba la cocina. Dejó de interesarme, pero... ¿Dejó de interesarme la cocina? Sí. No sé cómo hiciste. Bueno, vamos a hacer un recreo. Cuando vivimos fuera de nuestro país, en este caso en Finlandia, no solo aprendemos las palabras, sino también ciertos códigos culturales. Por ejemplo, se habla más despacio. Si hablo por teléfono con un argentino, hablo casi a los gritos para un finlandés. Para hablar finlandés, se baja un poco la voz. Y eso, uno lo hace sin querer. Es casi inconsciente. Me acuerdo un día, observando una mesa llena de latinos, ellos recién llegaban y en el restaurante de la universidad parecían gritar. Una amiga colombiana me dice, Mariana, ¿te diste cuenta que nosotras ya no hablamos tan duro? Ya nos acostumbramos a hablar más bajito, hasta cuando hablamos entre nosotras. Charlando con Tania Rodríguez, diseñadora. Contanos, aparte tenés una empresa, ¿cierto? ¿Nos contás sobre qué es? Bueno, tengo un grupo de aficionados porque como empresa todavía no funcionamos. Pero somos un grupo con la playera muy bien puesta y lo que nos interesa es la agricultura urbana. La agricultura urbana tal cual, como poder tapizar de verde tanto las paredes como los techos de Helsinki, y luego efectivamente si esto es replicable, pues en México, que está muy orgido de eso. Y con toda la intención de poder llegar al 2050 con un poquito más de comida, que lo vamos a necesitar. Necesitamos el 70% más de producción de lo que ahorita tenemos. Y ya no tenemos muchos espacios. Y la manera en la que producimos comida hoy en día en realidad no es sustentable. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Nosotros poder arar y producir comida en todo espacio disponible, tanto adentro como afuera. Tenemos la tecnología y todo tiene que ser, esperemos, en vertical. O sea, eso quiere decir que lo que están proponiendo es que cultivemos en las paredes de los edificios. ¿Y cuál es la tecnología para eso? Bueno, ahora, por ejemplo, hay mucha tecnología desde... Bueno, aquí en espacios como Finlandia, donde tenemos el clima, que en realidad nuestra ventana para poder producir es bastante reducida, tenemos interiores y LED lights, ¿no? Con estas luces de LED e hidroponía. Creo que es la mejor manera ahorita de producir comida de manera masiva. Perdón mi ignorancia, ¿qué quiere decir hidroponía? Es crecer en agua, sin sustrato de tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay distintos sistemas que son de muy bajo costo, que son en realidad tuberías perforadas donde crecen las plantitas, ¿no? Y otros que son tanques en donde entra como una especie como de... ¿Qué será? Vapor de agua, ¿no? O una especie de brisa de agua cada 10 minutos. Entonces, nutre a las raíces con los nutrientes que van disueltos en el agua y son muy productivos, ¿no? ¿Y eso lo puedo tener adentro de mi casa, adentro de mi departamento? Sí, por supuesto. ¿Y vos la tienes en tu casa? No. En casa de Herrero. En casa de Herrero Puchito. Para lo que sí tengo es un pequeño techo verde, porque tenemos una casita de juego que tiene un techo bastante grande. Y ahí hemos estado cultivando. Este es el segundo año que cultivo chícharos, por ejemplo, o arvejas o hermet. Y hasta ahorita ha salido bien. Y ahora ya nos expandimos y tengo varias cajas ahorita que están en el suelo. Lo que hemos notado es que para que esto pueda funcionar en realidad es que hay que poner la semillita en la conversación. O sea, hay que poner la semillita en la cabeza de las gentes para que esto baje a las conversaciones comunes y corrientes. La ciudad de Helsinki hace poco, creo que el año pasado hizo todos estos juegos participativos para saber qué quería la ciudadanía de la ciudad. Cómo querían utilizar el dinero y demás. Agricultura urbana nunca salió al tema. Entonces, poder generar una comunidad, porque en realidad esto es un instrumento no nada más para poder generar comida, sino también comunidad. Y eso es lo que queremos, utilizarlo un poco más desde el punto de vista del potencial que tiene para el diseño social. ¿Vos decís porque, por ejemplo, se podrían en los edificios los vecinos juntos cultivar en las paredes? Exacto. En las paredes exteriores. E interiores también. Pero bueno, si yo cultivo en la pared interior, ¿cómo genero comunidad? Bueno, por ejemplo, todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que contribuir y todos tienen que cuidar a las plantitas. Sí, pero es adentro de mi casa. Al final lo que lo cuido es yo. Si vives en un edificio, por ejemplo, en un complejo habitacional, como lo hago yo, tengo 50 vecinos y a todos les interesa. Ah, como por ejemplo en los corredores, en los lugares comunes de la casa. Exactamente. Y eso vos decís que no hace falta tener luz natural o sí tienes que tener luz natural. Si es en los corredores, puedes utilizar luz LED. O sea, puedes utilizar tecnología. Claro, todo esto depende del caso, ¿no? El tipo de solución que requiere. Pero en un espacio, por ejemplo, de interiores, hay muchas cosas que se pueden producir. No digo que sean suficientes para el consumo humano o el consumo diario, pero es algo por donde se tiene que empezar. Y es muy caro. O sea, si yo quiero hacer eso en mi edificio con mis vecinos. No, no es caro. Es caro desde el punto de vista de tener que preparar todo por si tienes alguna filtración de agua o tienes algún derrame, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. Y de alguna manera, porque uno de los problemas graves que tienen las edificaciones en Finlandia es que son muy herméticas, que como están muy bien planeadas para el invierno, lo que sucede es que muchas tienen problemas de hongos, como la gran discusión que hubo sobre las escuelas. Porque justamente no hay suficiente aireación. ¿Cómo hacen para proponer que vamos a tener agricultura urbana adentro de las casas y que no se nos humidifiquen más? Bueno, de hecho, creo que si el sistema está bien hecho, la planta en realidad ayuda a purificar el aire. O sea, si tienes un problema de humedad y tienes un problema de hongos, que estas esporas que andan por ahí, hay plantas específicas. No necesariamente tienes que cultivar algo que te vas a comer. O sea, puedes cultivar nada más plantas que ayudan a purificar el ambiente. Ah, qué interesante. Y eso sucede. Por ejemplo, una de las propuestas en México que tenemos, el problema de la contaminación es gigante, era cubrirlo de un musgo muy específico que no requiere tanta mano de obra ni manutención. Entonces, de alguna manera, cuando está seco y hace frío, hiberna. Y cuando llega la temporada de lluvias, captura el agua que necesita para subsistir y además retiene CO2. Es uno de los que secuestran CO2 de manera más efectiva. Entonces, poder de alguna manera cubrir la mayor parte de las superficies con algo así ayudaría muchísimo. Sería paliativo para el problema que tenemos de contaminación del aire en ciudades como México. Es muy interesante. Pero una cosa que no entiendo, ¿es el grupo de ustedes es un grupo de mexicanos viviendo en Helsinki? ¿Cómo es el grupo que forma esta empresa? Este grupo es un grupo de alto y yo soy la única mexicana. Tenemos una persona que viene de Nepal, una persona que viene de Bélgica y otra persona que viene de... Que es de aquí, precisamente, finlandesa. De la Universidad de Alto. Todos somos estudiantes doctorados de alto. Pero de diferentes disciplinas. Exacto. Sí, de diferentes disciplinas y de diferentes escuelas, de hecho, sí. O sea que es un spin-off de alto lo que están armando. Y la idea es vender adentro de Finlandia también estos sistemas que tienen. Lo que a nosotros en realidad nos interesa, al menos en ese grupo, porque yo también he tratado de diversificar y mis intereses ya son un poco diferentes. Pero en ese particular, en ese grupo en particular, lo que nos interesa es la recolección de datos para poder hacer estimados, ¿no? De cuánto se produjo aquí, cuánto se produjo acá, por ejemplo, ¿no? En un estado ideal, cuando tengamos una plataforma en donde tengamos usuarios, el problema es que a lo que me refiero con crear comunidades que no tenemos usuarios. Sí. Que la gente no sabe que esto se puede hacer. Pero el modelo de negocios, ¿cuál es? Ustedes, ¿qué venden? Venden el sistema para el know-how y después los datos. Y no venden las macetas con los tubitos. No, la intención es tener, por ejemplo, una serie de, ¿cómo se llama? Promotores. Sí. ¿No? Es de sponsors, promotores, sí. Con los cuales nosotros hagamos algún buen trato y nosotros podamos conseguir subsidio a través de ellos, ¿no? O sea, que de alguna manera ustedes son consultores y les dicen, o sea, les dicen a la gente desde dónde pueden comprar el sistema. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo armarlo? Y en realidad en donde nos estamos enfocando más ahorita es cómo generar la comunidad. Para eso hemos hablado con la ciudad de Helsinki y ellos tienen distintos programas, por ejemplo, sociales a los cuales nos hemos adherido, literal, ¿no? En donde trabajan con fracciones de la población que son de alguna manera vulnerables, ¿no? Por ejemplo, como la población de seniors y de retirados. Entonces, a la ciudad. Exacto, de gente mayor. Que a la ciudad le preocupa mucho el bienestar, su bienestar, ¿no? Y tienen grupos como el Círculo del Vecino, que son redes sociales en realidad. La gente va, trabajadoras sociales van, les tocan la puerta y los invitan a tomar café. Y nosotros nos hemos adherido a ellos para poderles presentar oportunidades de agricultura urbana. Muchos de ellos tienen mucho conocimiento y, de hecho, algunos de ellos tienen la experiencia, ¿no? De haber cultivado el campo todavía. Bueno, pero en Finlandia hay como muchísima arquitectura, perdón, agricultura urbana. O sea, hay muchísimos de estos terrenos donde la gente cultiva y la gente, o están las cajas esas que la organización de Dodo te vende, que la gente pone en sus jardines. Para mí hay como un movimiento muy grande de agricultura urbana. ¿No pueden ustedes asociarse más a estos movimientos que ya existen, como a la comunidad existente de agricultores? Nosotros creemos que, bueno, uno, creo que Dodo es fantástico y está haciendo un gran trabajo. Nosotros en realidad estamos desde el punto de vista de cada complejo habitacional que se genere ahí dentro. Ahora, Dodo no va a casa de nadie. Nosotros sí. Nosotros lo que queremos es conocer a cada uno y que nos den también parte de su conocimiento para poder generar ahí mismo. No nada más la comunidad que va a producir algo, sino como todo un, que podría ser un prototipo vivo, ¿no? De lo que agricultura urbana podría ser durante todo un año. ¿Y tienen una página web? ¿Cómo los encontramos? Ahorita nada más a través de mí porque seguimos trabajando en la página web que está bajo construcción. Es una de mis cosas por hacer. Entonces yo te puedo contactar y pedirte que vengas a mirar mi edificio y a hacerme una propuesta de cómo yo podría cultivar ahí. Exacto. De cuál podría ser la solución a nivel principalmente social y luego un estudio de sitio, por ejemplo, ¿no? Y ver de qué manera quiere contribuir la comunidad y qué les interesa y qué se puede generar ahí, qué se puede cultivar. Muy bien. Muy interesante. Y para terminar quería que hablemos también porque tenés un proyecto con la Embajada de México donde están tratando de apoyar a las mujeres emprendedoras. ¿Nos contás un poquito de eso? Bueno, este proyecto también es parte de un proyecto que lanzó la Secretaría de Relaciones Exteriores que se llama Red Global y la intención es tener una especie de red de todos los mexicanos que están desperdigados por el mundo, que se han ido a estudiar y a hacer cosas. Entonces, Mujer Global es un spin-off de ahí, precisamente, y está también junto con Beatriz Vizcaíno y Tania Islas y las tres hemos estado tratando de impulsar. Es un pequeño grupo que sí contamos con el apoyo de la Embajada, pero no pertenece a la Embajada. Es totalmente independiente. Y lo que hacemos es tratar de generar y de promover la cultura latina de emprendimiento en Finlandia, sobre todo entre mujeres. O sea, apoyar a las mujeres con... Con información, con networking, con distintos tipos de recursos, ¿no? Como podrían ser de dónde pueden conseguir subsidios y cuáles son las cosas que se ofrecen desde el punto de vista de la ciudad. Por ejemplo, ¿qué hace Helsinki Nuko? ¿Qué hace Microsoft Flux? ¿Qué hace María 01? Etcétera, cosas así, ¿no? Eso es lo que en realidad hemos estado haciendo, lo que hicimos en el último de nuestros proyectos. ¿Y si nos queremos contactar con esta asociación? Por Facebook. Ahí sí tenemos un grupo de Facebook y está a nombre de Red Global y Mujer Global, o también a través de mi perfil de Facebook. ¿Y cada cuánto se juntan? Tratamos de hacerlo cada dos meses o cada mes, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengamos. En realidad no tenemos un calendario muy fijo todavía. Acabamos de empezar. ¿Y cuando se juntan tienen seminarios? ¿Cómo son las reuniones? Sí, la intención es que sean seminarios. Por ejemplo, la vez pasada fue juntar a todos estos outlets que ayudan a emprender un negocio y que dan orientación. Los trajimos a todos los que pudimos y también a aprendedores que consideramos que tienen un negocio ya bien establecido. Entonces es como seleccionar la temática y después invitar gente que podría apoyar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el primero fue comunicación intercultural. Entonces tuvimos a un par de expertos y hablaron sobre qué significa integración, qué significa culturización, qué significa etcétera, distintos tipos de incorporación a una sociedad nueva, desde el punto de vista tanto psicológico, social y demás. ¿Y cuáles son los recursos con los que se puede contar? ¿Si tienes problemas? Por ejemplo, la embajada pidió uno sobre violencia, por ejemplo, doméstica. Entonces yo creo que ese será el próximo tema. Y bueno, lo que yo te ofrezco es que si ustedes quieren hacer un programa exclusivamente sobre Mujer Global, pueden venir acá y lo hacemos juntas. Sí, por supuesto. O pueden venir a hacerlo si yo les hago los botoncitos. Gracias. 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 Claro que sí. Nos conocimos con Tania hace muchos años, en el 2001, cuando ella hacía su maestría en diseño gráfico y yo en producto y diseño estratégico en la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki. Algunos años después nos reencontramos. La universidad había cambiado de nombre, ahora se llamaba Universidad de Alto. Y nosotras hacíamos investigación en diseño, en el Departamento de Medios. Hace mucho no hablábamos largo del trabajo. Esta charla fue un hermoso reencuentro y un darnos cuenta que todavía tenemos muchos intereses en común. La música de este podcast es de Fest, de AA Alto, y la edición es de Andrés Fechtenholz. Gracias, Andy. Y está publicado con licencias de Creative Commons con Attribution. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diabetes.